Este mes se llevará a cabo una serie de conversatorios del ciclo Artistas con Alas, en los cuales se conocerán los proyectos de varios estudiantes. En esta ocasión la artista Fabiana Mosh compartió el desarrollo de un álbum ilustrado en técnicas mixtas, en el cual se narra una historia a partir de animales como personajes principales. En la plática hablo del álbum ilustrado de manera general, no es uno en específico, se trabaja un poco lo que es la historia del álbum ilustrado, como sus generalidades y también diseño de personajes, pero mi protocolo sí va más dirigido hacia temas de cotidianidad, con animales y pues ahí un poco el juego de ambas. La joven Fabiana Mosh es la segunda de la interesante serie en la que todavía expondrán a Andrea Pérez y Yuseira Ortega. La entrada es libre. La galería se ubica en la avenida Jalapeños Ilustres número 13. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!